¡Muchas gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! No queremos más montajes del Estado chileno a través del Ministerio Público que busque disculpar a nuestros hermanos y hermanas criminalizando sus demandas. No queremos más montajes del Estado chileno a través del Ministerio Público que busque disculpar a nuestros hermanos. No queremos más montajes del Estado chileno a través del Ministerio Público que busque disculpar a nuestros hermanos y hermanas criminalizando sus demandas. No queremos más montajes del Estado chileno a través del Ministerio Público que busque disculpar a nuestros hermanos. No queremos más montajes del Estado chileno a través del Ministerio Público que busque disculpar a nuestros hermanos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No queremos más montajes del Estado chileno a través del Ministerio Público que busque disculpar a nuestros hermanos y hermanas criminalizando sus demandas y buscando métodos para encarcelarlos con el afán de detener la lucha de nuestro pueblo. Todos nuestros hermanos que hoy se encuentran secuestrados por el Estado, acusados, en sus cárceles han sido acusados utilizando testigos protegidos sin rostros y que se prestan al servicio de estas cobardes acciones para detener la lucha justa que realizan nuestros huachafes y conas en los procesos de recuperación de nuestro territorio. Que están en manos de empresas forestales, hidroeléctricas, mineras y latifundistas. Así también criminalizan la defensa que hacen nuestras comunidades, de nuestros espacios sagrados, de nuestros recursos naturales que nos dan vida como mapuches. Y que día a día este Estado nos entrega a manos de grupos económicos que solo les interesa generar recursos para abultar sus ganancias a costa de asesinar nuestra madre tierra y los recursos que ella nos entrega para vivir. Hoy en esas cárceles tenemos hermanos en huelga de hambre y no descansaremos en exigir su libertad. Ellos no son delincuentes, ellos son huachafes. Y con el riesgo de su propia vida luchan desde ese lugar para darle dignidad a nuestro pueblo y reconstruir el pueblo de Nación Mapuche. He llegado a ti, este ese huelga. Lo han llegado según el país donde podrán irte a schooling. Yo quería seguir, yo quería dejar más allá. Este derecho senseанс nivel, á Been too appro de grabar las armas pourras. Y a forScineist, ese hábituli, duro, duro, duro al- governmental al desconfie de la nhàción, No te voy a expresar, no voy a decir nada, no voy a hacer nada. No te voy a expresar, no voy a decir nada. No te voy a expresar, no voy a expresar. No te voy a expresar, no voy a expresar. No voy a expresar. No te voy a expresar, no voy a expresar. No voy a expresar, no voy a expresar. 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 ¡Todos los cuenques, cuidado en su territorio!